Con un homenaje a todos los elementos que actualmente están bailando, pero también algunos de los elementos que quisieron participar, algunos de los ex-integrantes que quisieron participar con nosotros en este cierre de fiesta. Creo que están por el público, muchachos que respondieron a la convocatoria, si pueden hacernos el favor de pasar aquí al escenario para presentar este cierre de fiesta. Generaciones anteriores que han querido participar con nosotros para cerrar este programa. Este programa lo hemos estado presentando en algunos de los municipios de nuestro Estado, pero este cuadro de cierre, recuerden que nuestro programa se llama Identidad y Memoria. No podríamos presentar un programa que nos identifique y que nos acordemos, que no presentemos bailes de calabaceados. Vamos a presentar y vamos a hacer con ustedes este cierre, con los integrantes actuales y con los ex-integrantes de nuestro grupo. No sé de qué equipo sea, si de misión o de que canta, pero... Nada, vamos a esperar a que estén ya aquí los muchachos. Muchachos, se están tardando. ¿Qué tal, misionera, se vea? ¡Arriba, se vea! ¡Arriba, se vea! ¡Arriba, se vea! 30 años hace ya que en la calle de Madero, en el número 642, en el Templo Estratorio, nos invitaron de la sección juvenil de la Asociación Nacional de Trabajadores Guadalupanos a formar un grupo. Todavía no era ni siquiera la idea de un grupo, era de dar clases de danza, también había clases de rondalla, de estudiantina, corte y confección y cocina, y la idea primera de estas clases era de quitar a los muchachos de las esquinas, de que se vinieran a aprender a lo mejor, pues, algo, danza, guitarra, mandolina, de todo, de todo, un poquito. Así fue como empezamos, como empezamos ahí en la calle de Madero, y más o menos éramos seis parejas en aquel tiempo, yo todavía bailaba un poquito, y empezamos como seis parejas nada más. Ahora, creo que de estos muchachos todavía ninguno había nacido, creo que todavía andaban ahí como en plan. Vamos a presentar, este es el cierre, Bailes de Calabaciar, del Meritito, Tijuana. Los bailes de Calabaciar son aceptados como representativos de las regiones de Sonora y Baja California, principalmente de las zonas rurales. Auspiciados por los rodeos que inicialmente organizaron los vaqueros, son bailes divertidos y llenos de energía que conducen a la competencia. Bailes con olor a polvo y ganado, hombres incansables que no dejan llegar el agotamiento hasta lograr la atención de la antigua mujer vaquera. Con sus vestimentas, sus bailes y su historia, nos transforman al verdadero rodeo, con sus competencias y habilidades en el manejo de los animales. Y por supuesto, en estas alegres y bebidas competencias de los bailes de Calabaciar. ¡Ap leads! ¡Pues está 시�mmode! ¡Cuben pero en el próximo! ¡Woo! ¡Cuben para el pariente! ¡Wow! ¡Cube! ¡Force los pagos. ¡Cube! ¡Ja, menor! ¡Gracias! Si se piensa que sí que sí, si se piensa que no quiero, si se piensa que tu marido no te quiere como yo. ¡Gracias! 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 ¡Azatatea de Guadalajara! ¡Uh! Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas, donde corre con el novato y caras de aquí. Barrio de San Juan de Dios, barrio de las cuatro esquinas, donde corre con el novato y caras de aquí. ¿Quién de la chata puedo decir? Si no puedo acordar, aquí no sabes bien. ¿Cómo que te das temas? ¿Cómo que te viene fiel? Mira mi querida, me hace parecer que me mantienes. ! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Е chancellor! ¡Gracias! ¡Gracias!